Las 9 de la mañana con un territorio diferente aquí en lo que es el barrio Parque Industrial. ¿Por qué? Porque está el departamento de zoonosis donde se lleva adelante una manifestación. Esto no solamente es aquí con la gente y la presencia del gremio de ATE porque ha sufrido un despido en esta área, sino también en distintas áreas de lo que es el gobierno municipal. Al menos alrededor de esta semana se llevan 8 despidos adelante. La gente está desconociendo cuáles son las causas. Hay directores que han hecho malos informes de sus trabajadores, pero también dicen que existe una persecución laboral en distintas áreas del gobierno municipal. Estamos en una situación paritaria que ya viene hace tiempo y se viene violando también hace tiempo lo que es el marco de las paritarias, la ley 113, donde está escrito que se sienta el sindicato, se sienta el poder ejecutivo, que en este caso es el municipio, y el ente regulador que es el Ministerio de Trabajo. Donde en la ley dice que no se puede ni despedir ni se puede tomar tampoco sin previo acuerdo en el Ministerio de Trabajo, que es lo que regula lo que hablábamos anteriormente. ¿Han habido 8 despidos? Han habido 8 despidos hasta ahora. Hasta ahora han habido 8 despidos y también han habido ingresos. Que por ahí no nos competen porque son personas también que necesitan y demás. Pero por ahí que sean claros y que no sean tan abruptos por ahí en dejar a personas también fuera de su trabajo. Y en este caso en especial donde estamos nosotros acá en zoonosis, es por persecución también, porque es un mal informe que le hace la jefa al compañero diciendo que no trabaja, un informe negativo donde están sus compañeros y dicen que su compañero trabaja codo a codo con ellos. Que es peor todavía, es más perverso todavía. Hay una persecución. Claro, si quieren sacar personas pero no de esta forma, mintiendo sobre este compañero y sobre los demás también, porque los informes negativos son para eso, para que puedan limpiar ellos los lugares también. Que como decimos, ellos tienen la potestad por ahí de poner a gente, pero no de mentir y sacar de esta forma tan mala también a los compañeros. Y con esto también nosotros denunciamos y decimos de que se respete la ley 113. Seguramente que se van a seguir trasladando en otro sector donde hubo despido y también se van a saber que acá los directores tomaron abuso, abuso porque yo creo que no están capacitados a pasar un informe y después los compañeros que tienen algunos 3 o 4 años y faltando días que finalice el año. Entonces eso a nosotros nos incomoda. ¿Y se ha despedido por una causa que no es verídica? No hay, yo creo que causa no hay. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo en el Matadero Municipal. Yo estuve viendo una evaluación de ahí, lo que hace el director. El director dice, por no adecuarse a los compañeros. Yo creo, yo por eso yo le dije al director, es que sos psicólogo o director. Para eso te vas a trabajar a un hospital. Te voy a photographiar la acción. Sí. Te voy a cambiar.